En esta parte, hoy pudimos hablar más temprano con el hermano, uno de los hermanos de la víctima, de Zaira, de 15 años, que nos explicaba con detalles qué fue lo que pasó. Había un poco de confusión, bien temprano, en cuanto a cómo había sido el ataque, por qué habían baleado el auto. Bueno, lo cierto es que pasando en claro, nueve y media de la noche del sábado, ella con su novio llegaban a la casa de la abuela. Enfrente de la casa de la abuela está la casa del padre. Vive toda la familia en esa cuadra, entonces llegaban a la casa. Claro, de la abuela, porque ella festejaba el cumpleaños, estaban organizando todo, ella estaba con el auto, con su novio llegando, sabía la familia que ella ya estaba llegando, porque se habían mensajeado. Y en ese momento, cuando están estacionando el auto, casi frente a la casa de la abuela, aparecen los delincuentes, que ahora se sabe que eran por lo menos tres. Dos motos, con por lo menos tres, decimos por lo menos, porque tal vez eran dos en cada moto, tres o cuatro delincuentes en la banda en total. Como tantas imágenes que hemos visto. Se amenazaron, apuntaron, totalmente, lo mismo de siempre, calcado en cada uno de los casos pasa lo mismo, y lo que vamos a relatar ahora, el desenlace, obviamente, es igual al que pasó, igual al que tuvo el caso de la nena baleada de tres años, en la misma zona de Villa Ballester. Porque en un momento, bueno, los apuntan con armas de fuego, y es ahí cuando, bueno, el novio aparentemente quiso acelerar, zafar de estos delincuentes, aceleró, pero el delincuente que estaba detrás, comenzó a balear directamente el auto de las víctimas. Entonces, cinco tiros hizo, cinco tiros disparó, y uno de esos balazos, de diagonal hacia adelante, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, entra por la ventanilla trasera izquierda, y pega directamente el oído, en la cabeza de la víctima, que estaba acostado del conductor, que era el novio. Sebastián, no hace ni falta, a veces un movimiento en falso, a veces porque no le gustó la cara que pusiste, estos tipos que son tan cobardes, estos tipos que son muy cobardes y muy criminales, no hace falta que pongas primera o intentes resistirte. El otro día en Mendoza le partían botellas de vino en la cabeza a una víctima, porque sí. Con lo cual, si puso primera y trató de escaparse o no hizo nada, estos criminales son eso y nada más.